¡Muchísimas gracias! Me quedo aquí con vosotros. ¡Qué noche! No sabéis cómo os vivimos aquí arriba, cómo os vivimos ahí dentro. ¡Qué calor, qué ganas, qué pedazo de público tenemos esta noche aquí! Gracias de todo corazón, porque noches así se necesitan. Gracias a Cadena 100 por haberme invitado estos 30 años. La verdad que no hacía falta que me invitara mucho, me moría de ganas por estar. Espero que lo estéis pasando súper bien y que lo que os queda de noche lo disfrutéis aún más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!